Estamos listos y preparados con una entrevista sensacional, porque hoy me visitan tres mujeres hermosas, guapísimas, muy elegantes, que nos traen una invitación para todos ustedes. Bien, me voy por partes. Hoy está con nosotros Leticia Ramírez. ¿Cómo estás, Leti? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy bien, Ceci, muchas gracias a ti. Guapísima mi Leticia. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Está también Nayetka Vega. ¿Cómo estás, Nayetka? Muy bien, Ceci, muchísimas gracias. Bienvenida, muñeca. Gracias por acompañarnos. Y Berta Arriola. Bienvenida, Berta. Muchas gracias, Ceci, por la invitación. Hoy, bueno, les quiero comentar que ellas son integrantes del Consejo de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Negocios Proyecta Mujer, que vienen a traernos una atenta invitación y platicarnos qué es Proyecta Mujer. Vamos con este tema. ¿Qué les parece? Si nos dan a conocer, primeramente, qué es Proyecta Mujer. Adelante, Leti. Mira, Ceci, somos una asociación de mujeres profesionistas y empresarias, pero aquí incluimos a todas las mujeres, sobre todo de Jalisco, Amas de Casa, que por algún momento de su vida tuvieron que dejar su carrera profesional y se quieren volver a incorporar. Así es que tenemos emprendedoras, jóvenes y empresarias. Y somos un grupo de mujeres con responsabilidad social. Y, bueno, una de nuestras misiones es promover espacios para generar más oportunidades para las mujeres aquí en Jalisco. Esto es bien importante, pero ¿cómo nos podemos integrar con ustedes? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un momento dado? Sí. Bueno, tenemos un filtro muy importante porque somos casi noventa mujeres. Noventa mujeres. Así es, mujeres líderes de Jalisco. De repente dicen que no hay mujeres líderes, pero bueno, nomás que se den una vueltita y las encuentran. Pero sí tenemos un filtro para el ingreso. Muy bien. Nos traen una invitación para nuestro público que se me hace muy importante. Nayetka, a ver, platícanos sobre este evento que van a tener. Mira, esta es nuestra segunda edición. Es la segunda Expo Proyecta Mujer. El año pasado fue la primera. Va a ser en el Club Atlas, en donde todas nuestras asociadas van a presentar sus productos. Más que nada, por el apoyo, tenemos una campaña, Primero lo Nuestro. En esta ocasión, pues, nos vamos a poner la mayoría con nuestros productos. Y va a haber una pasarela donde pueden ver, apreciar y ver todos nuestros productos. Es ahí en el Club Atlas Colombo, se del 22. Es la segunda edición, ¿verdad? La segunda edición. Yo me acuerdo del año pasado también que les hice una entrevista. ¿Y cómo les fue? Padrísimo, ¿no? Sí, excelente. Sí, sí. Por eso la gente quedó encantada y ya nos están pidiendo que vuelva a ser la segunda edición. Ya la están esperando con muchísimo entusiasmo. A ver, Berta, platícanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo llegar? ¿Tiene algún costo? ¿Se van a integrar las 90 mujeres a presentar todos sus productos o cómo va a estar eso? Mira, primero quiero comentarte que vamos a tener una serie de conferencias muy interesantes, conversatorios con mujeres empresarias líderes, empresarios de Jalisco muy importante, jóvenes empresarios, talleres que nos van a dar cómo desarrollar y conferencias magistrales con Bania de Dios y con Lorena Martínez. Además, vamos a contar con una pasarela que va a estar súper diferente, divertida, incluyente y además tenemos la exposición de nuestros productos en un salón donde van a poder hacer sus compras navideñas porque vamos a estar a excelentes precios. También compras navideñas. También compras navideñas. Padrísimo, muy bien. Tenemos una pulsera de acceso que cuesta 300 pesos por los dos días y tienes derecho a todo, entrar y salir todo el tiempo que quieras y creo que por ahí ya tienes el programa para que lo puedan estar conociendo las demás personas que quieran asistir. Estaba observando toda la información que me mandaron. Bueno, van a tener grandes personalidades como ustedes también. También va a estar Almendra Morquecho, está Geraldine también de Maqués, que las mando saludar. La Teatrini, qué barbaridad, que fue mucho tiempo mi patrocinadora de Arriba Corazones. De veras, me da mucho gusto, mujeres bonitas, todo lo que están haciendo, el seguir adelante, el darle a conocer a nuestro público que las mujeres sí podemos, como dices, Leti. Que esto es muy importante. A ver, entonces, vamos a decirles a nuestro público qué día va a ser, ¿verdad? Es el 22 y 23 de noviembre, de 10 de la mañana a 9 de la noche. También tendremos sorpresas y unos coctelitos por ahí que les van a encantar. Ya te vi tus ojitos. Muy bien. ¿Van a tener conferencias también? ¿Pláticas? Sí, muy importantes. Tenemos a Báñez de Dios, a Lorena Martínez, con conferencias magistrales, y unos conversatorios que nosotros los hacemos a nuestra manera, pero que sí marcan la diferencia. Pero también va a haber caballeros. Por primera vez. Por primera vez los estamos invitando. Sí, claro. Somos incluyentes, ¿eh? Eso me interesa, de veras, que vean nuestro público, bueno, que también tienen las puertas abiertas a los caballeros, que esto es importante. Bien, vamos a repetir nuevamente el horario de esto, que es bien importante, y ¿tiene algún costo? Sí, el horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche, y el costo es una pulsera, que es un costo de recuperación de 300 pesos, porque la verdad las conferencias y todo lo que se va ahí a aportar es de un valor incalculable. Pero 300 pesos es la pulsera, la pulsera de la Expo Proyecta, y la pueden adquirir con alguna de nuestras compañías, que ahorita les vamos a dar el teléfono. Pues si quieren vamos a dar el teléfono, vamos a darles toda la información a nuestro público, por si están interesados. Ya tienen todo listo, ya está todo preparado para acudir a esta gran Expo. Así es. Están todos cordialmente invitados. Esperamos verlos ahí, conocernos pronto, para poder compartir nuestras experiencias. Perfecto. Y nada más, Ceci, pues se conjunta ahí el talento, el trabajo de casi 90 mujeres, y lo tendremos ahí en Proyecta Mujer, en nuestra Expo. Bien, las están mandando saludar, me están diciendo que están llegando muchísimas llamadas, que las mandan saludar, mujeres exitosas, qué bárbaras, qué bárbaras. Me encanta de veras, tenerles estas entrevistas a nuestro público, para que vean que podemos seguir adelante, que podemos proyectar algo muy importante, y lo que hacemos, o lo que tenemos en un momento dado, Leti. Así es, yo creo que la presencia de las mujeres en todos los ámbitos es muy importante para el desarrollo de nuestro país, y bueno, aquí estamos trabajando, mujeres con una trayectoria de más de 40 y 50 años, y bueno, los esperamos a todos en nuestra Expo Proyecta Mujer, segunda edición. A ver, aquí dice Ernestina Orozco, saludos a las representantes desde Ponciclán, Jalisco, las mandan saludar, mujeres que hacen la diferencia, las mandan felicitar. Muchísimas gracias. Elizabeth Lozano, desde Zapopan, las manda felicitar, saludos a las representantes también, y muchísimas felicidades por su gran labor. ¿Ya ven, muñecas? Todo lo que se puede hacer. Muchas gracias a todos. ¿Algo más que deseen agregar? Los teléfonos. Los teléfonos, vámonos a los teléfonos. Los teléfonos, cruceras, mira, se pueden comunicar con Juliet Munguía al 3328351446 y con su servidora Nayetka Vega al 3312796621. Ahí se pueden comunicar inmediatamente para que pidan más información. ¿Algo más, Leti? Pues nada, agradecerte la invitación e invitarlos a todos porque de verdad va a ser una Expo que marcará la diferencia en Jalisco. Y bastante, la va a marcar. Berta, ¿algo más que desees agregar? Esperarlos a todos y esperarte a ti, que será un placer atenderte. Muchísimas gracias. Este es su casa. Aquí estamos para servirles y que me traigan más novedades, más pláticas para todo nuestro hermoso público. Que les vaya muy bien. Nayetka, ¿algo más? Pues muchísimas gracias por la invitación y ahí los esperamos. Va a estar increíble. Claro que sí. Un aplauso para estas grandes mujeres. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias.